¡Ahí va! ¡Ahí va Chícharo! ¡Ahí va Chícharo! ¡Ahí va Chícharo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Chícharo! ¡Ahí va! ¡Ahí va Chícharo! Cinco minutitos, cinco minutitos señores, vamos en minuto 40, sí, cinco minutos. Minuto perfecto para que entre. Minuto perfecto para que entre, cinco minutitos, vámonos. Cinco minutitos. Cae gol de él, cae gol de él, eh. Entra Chícharo y cae gol, así. Entra Chícharo y cae gol. Vamos, vamos. Entra Chícharo y cae gol de una. Entra Chícharo y cae gol de una, señores, vean. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, no manches, no sé qué le dicen. No manches, no manches, ahí viene. ¡Ahí viene! No mames, no mames. ¡Chicharita! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Catorce años, señores, tuvimos que esperar para que regresara Javier. Vamos, 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 vamos. Ahí va. Catorce años, señores. Catorce años pasaron y regresa. Se fue un niño pelón y regresa una leyenda. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Mete gol, mete gol! Escuchen. Escuchen a la gente. Ah, el siguiente, el siguiente. El siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente es el de él. Ahí va, ahí va, ahí va. Fernando Lene Beltrán entra en su regreso a las ganchas con la roja blanca para el número 14, Javier Etero. ¡Vamos! 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 ¡Haces gol, cabrón! Cinco minutos tienes, haces gol. No hay más, no hay más, no hay más, haces gol.